formación químico-farmacéutico-biólogo. Es un profesional interdisciplinario de ciencias de la salud en innovación educativa. Ha estado investigando y sus áreas de experiencia están dirigidas a la evaluación de riesgos ambientales, salud y áreas ocupacionales. Actualmente es candidato a doctor por la coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología en el Ciasit. Se desempeña como docente en la Universidad del Valle de México. Ha estado colaborando también con nosotros a nivel bachillerato en áreas de ciencia de la salud, ecología y varias materias afines. El día de hoy le damos la bienvenida al maestro Antonio Lara. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este webinar. Les agradezco su atención y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy les voy a platicar un poquito. No sé si ya puedan ver la presentación. Me comprimiría, maestra Perla, por favor. Yo sí la alcanzo a ver. Ustedes jóvenes, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, mística. Muchas gracias. Bueno, pues yo el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de este tema que se conoce como perspectivas generales de la seguridad laboral y la salud ocupacional. En realidad vamos a hacer una fusión entre lo que es la seguridad laboral, lo que se conoce como la salud ocupacional y en realidad lo que aborda los primeros auxilios. Porque desafortunadamente siempre se requieren de acciones para reaccionar ante eventos no favorables. Por ejemplo, en este caso hablamos de seguridad laboral. La mayoría de las personas que se encuentran en un entorno ocupacional generalmente están expuestas a una gran cantidad de factores que puede mermar su calidad o su condición de vida. Y para eso, entonces nosotros tenemos que entender en principio qué significa la salud. Y la salud se entiende como un estado completo que va a tener un individuo en el cual tiene un bienestar físico, tiene un bienestar social, un bienestar mental y además no presenta enfermedades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estableció esta definición hace bastantes años, fue en 1946 aproximadamente. Y entonces él decide encapsular a la salud como algo que no es binario. Es decir, no es que sí tenga salud o es que no tenga salud, sino que lo que vas a lograr es medirla en base a una cierta cantidad de indicadores. Por lo tanto, es un derecho pues humano en realidad el tener un estado de salud agradable. Y además las instituciones deben de velar siempre porque esto se cumpla, no nada más que exista como un concepto, sino que realmente se esté efectuando en todos los campos. Y la salud no solamente se aplica a las cuestiones personales o a las cuestiones físicas, sino que también se tiene que implementar en cuestiones laborales, en cuestiones ocupacionales, como lo llamaremos a partir de ahora. ¿Por qué la salud está vinculada a las cuestiones laborales? Primero, una persona que no goza de una salud adecuada no va a poder producir o no va a poder realizar las actividades necesarias en su trabajo y no se va a desempeñar adecuadamente, lo que representa no sólo una cuestión personal, sino también una pérdida económica para el país, para la empresa que lo está contratando y además un gasto para la salud, ¿no? Entonces, esta vinculación entre salud y el campo laboral es muy importante y no debe pasar desapercibida nunca. Siempre tiene que estar muy de la mano, ya que si se pierde el equilibrio entre la promoción de la salud y las garantías laborales de un trabajo saludable o un ambiente adecuado para realizar las labores, pueden ocurrir accidentes o pueden ocurrir desgracias que desafortunadamente terminarían con el rompimiento de esta homeostasis entre salud y cuestión laboral. Entonces, lo más grave que puede ocurrir es que un individuo pierda la vida por no tener en cuenta consideraciones muy importantes en la salud de un trabajador. Entonces, el término, en realidad, entre la seguridad laboral y la salud que debe tener una persona que se encuentra laborando se conoce como salud ocupacional. La salud ocupacional va a estudiar o va a promover, en este caso, que todas las características que un individuo requiere en un ambiente laboral se cumplan a cabalidad, que tenga condiciones de seguridad y de higiene inclusive, que no solamente se limita a la seguridad personal, sino también a la seguridad mental, a la seguridad emocional, porque también un trabajador debe tener ese tipo de promociones en cuanto a la salud. Si esto se rompe, los ambientes se consideran ambientes laborales no adecuados para la salud o para el desarrollo de un trabajo. Entonces, una vez que se comprende que esta vinculación no puede ser separada, es cómo podemos proyectar, cómo podemos fomentar condiciones adecuadas para un trabajador. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar en los ambientes laborales es si existe una situación de peligro. La salud ocupacional, entonces, se va a enfocar a evaluar, a buscar qué situación de peligro puede tener un trabajador. Y generalmente todos vamos a un trabajo, o inclusive ustedes como estudiantes, se pueden considerar dentro de esta cuestión ocupacional y están rodeados de miles de factores, como aparece en la diapositiva, en las que ustedes están expuestos. Pueden estar expuestos a humo de contaminantes industriales, de vehículos, pueden estar expuestos a sustancias químicas en su misma institución, en su casa inclusive. No están seguros en un lugar donde vivimos, generalmente no se encuentra de manera segura. Hay ciertos factores de riesgo aún. Entonces, estos factores de riesgo se le conocen como situaciones de peligro. Y una situación de peligro es aquella donde toda fuente es capaz de causarme un daño a mí, como individuo, como persona o como colectivo, como un grupo de trabajadores. Entonces, así quiere decir que la salud ocupacional y la seguridad laboral siempre deben de enfocarse a identificar puntualmente dónde existe un daño o dónde puede existir una fuente que me pueda ocasionar un daño. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que trabajas en un súper en donde te encargas del área de salchichonería. Ahí podrías decir, bueno, no hay riesgo. Al contrario, es donde más riesgo puede haber. Primero porque manejan máquinas que son capaces de rebanar tejidos. Entonces, ahí tienes una situación de riesgo. Los embutidos que manejan en esa zona generalmente están siempre congelados o a ciertas temperaturas, lo que puede ocasionar derrames circulares en la zona donde se encuentran. Si esto ocurre, pues desafortunadamente puede ocurrir un accidente en el que se involucren estos elementos. Entonces, laboralmente y por medio de la salud ocupacional siempre se tiene que dirigir a buscar estos efectos o estos fuentes que pueden ocasionar daño. Inclusive hay personas especializadas que se encargan de esto. Pueden ser ingenieros industriales, pueden ser ingenieros en ambiente y salud, pueden ser ingenieros dedicados a la seguridad laboral. O sea, hay un montón de personas que se van a enfocar a esto. De hecho, la seguridad laboral y la salud ocupacional se dice que es interdisciplinaria porque tienen que participar todas las personas, inclusive a los alumnos o a las personas que no hayan sido formadas en un ambiente de salud. Tienes que aprender a identificar ciertos riesgos. ¿Ok? ¿Y qué riesgos pueden estar apareciendo? Aunque tú te sientas muy seguro que estás en una zona donde se respetan las normas laborales, donde se respetan las leyes, los procedimientos, siempre vas a estar expuesto a factores de riesgo. Como les decía, las máquinas, un mal ensamblaje, un mal manejo de una máquina puede ocasionar que uno de esos engranes salga disparado. Pasa mucho en la industria automotriz. Cuando no se siguen los controles adecuados, hay documentación aquí en San Luis Potosí de tornillos que salen disparados impactando a las personas y que creen no traían elementos de protección, que veremos adelante. Entonces, por eso es tan importante estar identificando constantemente cómo estos elementos van a estar afectando a mi seguridad laboral. Hay herramientas, no solo máquinas, hay herramientas que si no las manejas de forma adecuada pueden causar un daño, injuriar a tu persona. Hay sustancias químicas que muchas veces las personas pasan desapercibidas en sus ambientes laborales de que alguna sustancia química les pueda producir algún daño. Por ejemplo, las industrias que se dedican a la producción del amoniaco. Esa es una de ellas. Pero vamos a hablar de sectores más vulnerables. Las personas que trabajan en una gasolinera. Ellos trabajan por, se dice que son situaciones precarias de exposición. Ellos trabajan en una gasolinera porque necesitan ganar dinero. Pero alguno ha visto que en la gasolinera tengan una máscara para contener los vapores todo el día o turnos de aproximadamente ocho horas o a veces hasta el doble están aspirando estas sustancias. Y ellos en su mente lo único que están haciendo es mi zona de trabajo. No consideran estos riesgos. Pero es ahí donde las empresas tienen que empezar a litigar o a tomar cartas en el asunto de que sus trabajadores están expuestos. Desafortunadamente, como les mencionaba anterior, en la diapositiva anterior, estos son situaciones precarias. No cuentan con una normativa que veremos un poquito más adelante. Y bueno, todos los ambientes laborales van a tener un riesgo. Inclusive nosotros como profesores tenemos un riesgo circularmente en las áreas de trabajo. Vas a la universidad, hay escaleras, el piso está mojado, de repente no respetas los límites de velocidad dentro del campus, que no pasa. Entonces todas estas situaciones van a ir impactando de una manera bastante significativa a los individuos. De tal forma que no hay forma de que evites un riesgo por cuestiones laborales. Por eso es tan importante y se insiste tanto en que existan procedimientos específicos en cada institución o en cada empresa para asegurar y garantizar que un individuo tiene muy pocas probabilidades, porque no las puedes eliminar, muy pocas probabilidades de que le ocurra un accidente. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo crear estas políticas o estos procedimientos para garantizar que mis trabajadores no van a tener ningún riesgo o van a tener muy poco riesgo para que les ocurra un accidente? A esto se le llama evaluación del riesgo. Hay personas encargadas en una empresa que se encargan de estimar la probabilidad de que algo salga mal. O sea, ellos se encargan específicamente de estimar o cuantificar qué probabilidad existe de que algo salga mal. Por ejemplo, trabajas en una industria donde manejas sistemas de presión, como la cervecería Corona, donde manejan tuberías de alta presión y resulta que a alguien se le olvidó regular una válvula. Esa válvula puede ocasionar una explosión. Ok, ¿qué tan probable es que la explosión afecte de manera negativa a la zona donde se encuentra esa máquina? Pues los evaluadores de riesgo se encargan de esto, evaluar todas las posibilidades. Inclusive ya hay software, ya hay máquinas, ya hay procesadores que te pueden calcular qué tan graves pueden ser una consecuencia si ocurre algo. A los que les gusta la programación, los famosos ciclos del IF. Si esto ocurre, ¿qué sucede? Si no ocurre, ¿hacia dónde me voy? Esas rutas son las que siguen los evaluadores de riesgo, considerando siempre las posibles o los posibles escenarios donde se va a presentar este tipo de situaciones. Así pues, nosotros podemos evaluar si hay un riesgo bajo, si hay un riesgo medio o si hay un riesgo alto de que ocurra alguna situación de este tipo, ¿sale? Y entonces, con esta perspectiva, pues se va tratando de fusionar y garantizar que las personas no sean afectadas en sus entornos laborales por accidentes o por situaciones que puedan ocasionar, que se merme su trabajo, que ya no pueda trabajar o que inclusive lo despidan. Porque desafortunadamente, bajo algunas condiciones o algunos accidentes, ya no se puede contratar a una persona. Obviamente hay implicaciones legales ahí, por supuesto, hay personas que son indemnizadas, pero el entorno legal para la cuestión de los accidentes de trabajo es muy complicado. La mejor manera de evitar todo esto es tratar de seguir al máximo las indicaciones que se te dan para salvaguardar tu integridad en una empresa. ¿Qué tipo de escenarios laborales puedo tener? Existen dos y el segundo es muy poco considerado en nuestro país. El primero es el accidente común de trabajo. Aquel en el que yo, por alguna situación, tomé un cable, me electrocuté porque estaba en la labor del electricista. O aquella en donde soy un albañil y, por alguna situación laboral, no tomé precauciones y me caí de un andamio, de una altura considerable. Aquel en el que, por ejemplo, trabajo en la industria de los solventes y nunca uso máscara y me intoxiqué. Esos son accidentes de trabajo normales, comunes. Pero existe un segundo escenario que muy pocos consideramos, que se conoce como enfermedad profesional. Esta es de las más importantes y de las más significativas dentro de la salud ocupacional, ya que la mayoría de nosotros nunca tomamos en contexto estas enfermedades. Por ejemplo, les voy a platicar el caso mío, como la maestra amablemente me presentó. Yo trabajé muchos años en laboratorios clínicos y, obviamente, en mi mundo siempre las normas de seguridad iban dirigidas a las cuestiones biológicas, que veremos más adelante. Entonces, en mi mundo, pues, era tomar muestras sanguíneas, hacer procesos, pero nunca consideras que a la larga te puedes infectar de alguna enfermedad mortal, como un VIH. En la actualidad, por ejemplo, una enfermedad profesional puede ser la infección por COVID-19. Entonces, nunca consideramos esto. Yo en ese momento, pues, trabajaba muy feliz en un laboratorio. Desafortunadamente, pierdo la relación laboral con la institución. Me retiro y, como a los cuatro meses, tuve una infección hepática por bacterias, pues, obviamente, jamás nadie me indemnizó. Ya no trabajaba para la empresa, pero nunca consideré que pudiera existir una enfermedad profesional. Y es algo que pasa comúnmente a todos. Las personas que trabajan en las fotocopias no tienen pensado que algún día, si dejan de trabajar ahí, puede ser que a largo plazo desarrollen un cáncer ocasionado por la radiación que emite el aparato donde sacan copias. Las personas que trabajan en una gasolinera. Casi todas las empresas o todos nosotros como colectivo social, nos enfocamos al accidente de trabajo en este momento. Me caí, me rompí la pierna, me intoxiqué. Pero nadie se preocupa por promover esto, que es la enfermedad profesional. ¿Sí? Y aparte, somos, como pueblo, somos un poco escépticos de muchas cosas, ¿no? Y les voy a poner el claro ejemplo, ¿no? En la actualidad, algunos creen en el COVID, otros no. Pero, pues ahí está la enfermedad. Para el que cree y para el que no cree, es un virus. Les guste o no. Entonces, muy pocos siguen los protocolos de seguridad. Usar cubrebocas, lavarte las manos, etc. Esto generalmente ocurre en las enfermedades profesionales. Las personas son apáticas de los procedimientos o de los procesos que se les indican para que ellos no se enfermen. Vamos a poner un ejemplo. Tú trabajas en la industria del amoníaco y te dicen, usa siempre la máscara de protección N95, que es la más básica. Y tú dices, ay, no, es que me da calor, me la quito. Y se va el supervisor y me la quito un rato. Estoy teniendo microdosis de exposición a un contaminante que ni siquiera sé que me va a ocasionar. Te dicen, usa los lentes de seguridad siempre. Estás en la industria automotriz. Ay, ya me cansé. Estoy sudando mucho. Me molesta. Me los quito. Y en eso, pum, me explota una máquina y salen volando tornillos y uno ya se me incrustó en el ojo. Estos son negligencias. Entonces, laboralmente puede haber dos situaciones en las que tú puedas presentar un tipo de contingencia. Una es por no acatar las reglas y la otra es porque realmente los niveles de seguridad fueron sobrepasados por el accidente. Puede ser que una empresa tenga un súper control en cuanto a las cuestiones de seguridad y a los accidentes de trabajo, pero puede ser sobrepasado. Ningún sistema es perfecto. Y entonces, bueno, pues gracias a la protección se redujo el nivel de impacto que pudo tener una explosión en la industria. Sin embargo, la enfermedad profesional no se puede observar de manera inmediata. Pueden pasar 10, 20 años en los que de repente te das cuenta que tienes una enfermedad que derivó de esto. Inclusive hay un montón de películas que abordan el tema en el que personas, sobre todo en Estados Unidos, demandan a empresas, a servicios, porque les ocasionó una enfermedad y se dieron cuenta ya cuando estaban a una edad avanzada. Entonces, estos son los posibles escenarios laborales que se pueden presentar si no respetamos o generamos procedimientos o protocolos que fomenten la salud ocupacional desde el punto de vista del accidente de trabajo y desde el punto de vista de la enfermedad profesional. ¿Quiénes son los agentes que me van a causar riesgo a mí como individuo, como trabajador? Pues están los agentes físicos. Ruido. Si yo trabajo para la construcción, siempre va a haber ruido. Si trabajo en empresas como las embotelladoras, siempre hay ruido. Vibraciones. ¿Qué pasa a largo plazo? Pues a largo plazo, obviamente, y aunque las empresas vengan y me digan que no es cierto, te estás dañando lentamente una estructura orgánica. O sea, el tejido no es tan resiliente como pensamos. Siempre se puede ver afectado. Entonces, si tú no tomas en cuenta que te dicen que uses los tapones contra el sonido, contra el ruido, y te dices, no, no pasa nada. Estás mermando poco a poco tu salud. Imagínate que tú entras a la empresa como en la escuela con un 10. Pero conforme estés expuesto a un agente de riesgo como los que presento en la pantalla, a cualquiera de estos, se te va acabando tú 10, 9, 8, 7, 6, 5, el mejor caso, hasta que repruebas. En este caso, puedes perder la vida. Entonces, va a haber bastantes agentes siempre en tu entorno laboral. No sé si alguno de ustedes labore, si no laboran, o si han estado en algún ambiente. Casi estoy seguro que estuvieron expuestos a mínimo uno de estos. Por ejemplo, agentes físicos, ruido, vibración, radiaciones, entre otros. Agentes químicos, todas las sustancias químicas en los tres estados de agregación, líquido, sólido, gaseoso, aerosol, nieblas y agentes biológicos, bacterias, virus, hongos y parásitos. Una persona que trabaja en un restaurante, pues le voy por este, por los agentes biológicos. Una persona que trabaja en una gasolinera, le voy por este, agentes químicos. Una persona que trabaja en la industria de la construcción, le voy por estos. Una persona que se dedica al Uber, porque también es una forma de trabajo, le voy a los agentes físicos, radiación solar, inhalación de vapores. O sea, si te fijan, cualquier profesión que tú pongas en medio de esta triada, va a apuntar a un agente de riesgo. No hay ninguna que no esté. Si tú pones ahí un individuo, el que tú quieras, con la profesión que tú decías, aquí va a caer, en uno de estos tres. Esa triada está siempre circulándonos como individuos en el campo laboral. Entonces no hay forma de que evites esto. Puedes prevenir. Tienes que convivir con los agentes químicos, físicos y biológicos porque tú tienes que trabajar. Y es el caso, este, en la actualidad, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que yo tengo que salir a trabajar en esta pandemia. ¿A qué agente biológico estás en este momento expuesto como trabajador? A lo mejor al virus y a todo lo demás. Pero en este caso está sobresaliendo el virus. Si se fijan, o sea, siempre vas a estar expuesto a un factor de riesgo. Y entonces, desafortunadamente, el problema que ocurre bajo esta situación es que tus estructuras orgánicas no van a sobrevivir, no van a resistir. Y en el peor de los casos no van a sobrevivir. Porque eres esto. Eres un individuo físico con materia orgánica muy básica. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y demás. Todos los que llevaron biología o salud conmigo lo sabrán. Entonces, en realidad no vas a sobrevivir, no vas a subsistir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la presencia de enfermedades en un ambiente laboral en el que tú no te estás cuidando. Puede aparecer silicosis, tenditis, cáncer. ¿Pero qué es lo que ocasiona? O sea, ¿por qué en realidad? ¿Cómo puedo creer realmente que esto me va a pasar a mí? Sencillo. Ubícate en un riesgo ocupacional. Si en tu familia se han dedicado mucho tiempo a soplar el vidrio o son canteros, como en San Luis Potosí, el inhalar de polvo de sílice te va a dar enfermedades como la silicosis, la fibrosis, cataratas, conjuntivitis, asma. Bueno, pero yo no me dedico a soplar polvo ni a las acciones de la cantera, pero seguramente algún día en tu trabajo, por ejemplo, si trabajas en la minería, inhalas polvo. O en lo cotidiano, simple y sencillamente te gusta ir a correr al cerro porque tu profesión es dedicarte a correr y resulta que te agarra una tormenta de polvo y ahí inhalaste sílice. O sea, en realidad cualquier ocupación te va a generar una enfermedad. Y en este caso yo hago relaciones específicas con base a lo que está reportado en miles de libros o artículos, o sea, en la literatura. Por ejemplo, los segundos, los hidrocarburos alifáticos, que son compuestos químicos que tienen carbono, todo lo que huele, les voy a decir, el fabuloso, el cloro, los perfumes, todo lo que tiene olor se puede considerar dentro de los compuestos de hidrocarburos alifáticos. Clorados, bromados. Por ejemplo, ahorita estamos usando nuestra tecnología. Estas cositas que se llaman computadoras, los ventiladores, todo lo tecnológico, cuando se calienta produce unas cosas que se llaman compuestos bromados, polibromados. Se les ponen a estas cosas porque son retardantes de flama. Entonces, yo en este momento estoy trabajando, chicos, aunque me vean sentadito aquí. Estoy trabajando. ¿Cuál es el factor de riesgo que tengo en este momento? Pues los bromados. Estoy respirando el calentamiento de mi segundo monitor. Estoy respirando el calentamiento de mi computadora en mi espacio, en mi escritorio, en mi estudio. Se llena, se calienta. Ese calor es radiación que está afectando a mi organismo. Al final siempre tienes riesgo. Entonces, lo ideal sería que yo tuviera unos lentes para estar protegiéndome mínimo de la relación de la pantalla, tener un espacio ventilado, tener descansos, irme a otra habitación, salirme al patio, etc. Para yo evitar este tipo de situaciones. ¿Qué otros compuestos afectan? Bueno, pues a lo mejor no me dedico a la docencia y no tengo computadora, pero estoy en una industria donde hacemos fertilizantes. Pues los nitrógenos te van a causar todas esas cositas amarillas. Todo lo que subrayen amarillo, hepatitis tóxica, cáncer, anemia, leucemia. O sea, literalmente tenemos una vida muy complicada como individuos. Ok, pero yo me dedico con mis papás a la producción en el campo y soy agostadero. Tengo vacas, animales y demás. Pues sí, pero en esa profesión estás expuesto a plaguicidas, a herbicidas, a insecticidas que te van a afectar o pueden mermar tu salud en esa ocupación. Si no tienes los cuidados. Durante mucho tiempo, sobre todo en las comunidades, tú puedes observar a las personas de campo aplicar plaguicidas, primero a diestra y siniestra. O sea, no hay medición alguna. Y segundo, no utilizando equipos de protección. Entonces ellos a la larga pues van a estar expuestos, ¿no? Ocupacionalmente. ¿Y a ellos quién los va a proteger? ¿La Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues no. Por eso es importante que haya además de esto, programas específicos que permitan educar a las personas en ambientes laborales que no están formalmente establecidos. Si trabajas en un hospital, los reactivos de un hospital te pueden afectar considerablemente tu salud. O sea, que nunca nos vamos a salvar. Podemos tener distintas enfermedades como las que yo les estoy presentando aquí. ¿Sí? Inclusive ahora hay una nueva reforma, una norma. No sé si ustedes la conozcan. Ahorita se me fue el número, pero se los digo ahorita. En el cual también ya se considera que los síndromes como depresión y además presión por parte de tu jefe se considera como un delito porque estás afectando ocupacionalmente a tu trabajador. ¿Sí? O sea, que ahora también ya las cuestiones psicosociales se consideran como un riesgo ocupacional. O sea, sé que trabajar, en pocas palabras, representa un riesgo para todos. ¿Sí? Y por eso es importante y a través del tiempo se han establecido o se han hecho avances en generar estas formas de protección para que nosotros no tengamos a la larga alguna consecuencia por no habernos cuidado lo suficiente. ¿Sí? Y esto surge desde la cuestión industrial. Desde que viene la revolución industrial en Francia se empieza a notar que las personas tienen más riesgo porque ya hacían actividades más llenas de peligro. Máquinas, sustancias tóxicas, etc. Entonces, otra que también es muy importante dentro de los riesgos ocupacionales es la higiene ergonómica, sobre todo en cuestiones de oficina y trabajos rudos. La cuestión de la ergonomía hace referencia a cómo me encuentro yo sentado en este momento, si tengo descanso en mis muñecas, en mis manos, ¿sí? Si me levanto de vez en cuando, si me mantengo sentado. O sea, todo esto siempre va a tener esta situación. Entonces, pues es otra de las, de los factores ocupacionales. Si trabajo como albañil o hago trabajos físicos en la industria, este, cómo estoy sosteniendo una pala, cosas tan básicas. Cómo estoy haciendo el corte de la madera, cómo estoy, este, cargando a lo mejor la mezcla para la construcción, cómo estoy, este, procesando esa mezcla. Porque tú puedes ir a las, este, a la periferia o en el mismo centro donde están las actividades, este, de construcción. Yo nunca he visto a nadie que traiga un cubrebocas para no inhalar polvo, ¿verdad? Cuando preparan la mezcla. Todos estos detalles, aunque parecen bastante exagerados, son elementos de protección que en realidad a una persona que lo siguiera al 100%, le reduciría muchas cosas en, de forma inmediata y a largo plazo. ¿Sí? O sea, en realidad esto no es algo que sea ficticio. Existe como tal la posibilidad de que tengas un riesgo. Entonces, de vista de que hay un panorama enorme de situaciones que pueden afectar mi salud, existen en México una gran cantidad de normativas de seguridad laboral y salud ocupacional. Las encuentras, por si alguien lo necesita, en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué incluye esto? Pues incluyen normas específicas para que una persona sea capacitada como un protector de la salud ocupacional o como un manager, por decirlo así, o una persona que permita identificar puntos vulnerables en las industrias. Ejemplo, tenemos normas de seguridad. ¿Cuántas son ahí? Dos, cuatro, seis, son un montón. Cada una dirigida a protocolos específicos. Norma para edificios locales e instalación. Las personas que trabajan en un lugar deben tener ciertas características. Trabajos en altura. Voy a agarrarlas al azar. Trabajos en espacios confinados. Mantenimientos eléctricos. Soldadura. Electricidad estática. Sistemas de seguridad de maquinaria. O sea, fíjense todas las normas que hay. Y no es un documento pequeño. Son documentos hasta de 20, 40, varía. Hojas. Esas son unas de las muchas que existen, ¿no? Tenemos acá un segundo caso, ¿sí? Vean nada más. Las otras son de seguridad. Las otras son en salud. ¿A qué sustancias puedes exponerte? ¿Cómo debes de cuidarte? Si hay ruido, si hay radiación. Si hay presión ambiental anormal. Si hay vibraciones. Si hay iluminación excesiva. Acá tenemos otra de organización. ¿Cómo proteges a tu personal? Si eres bombero, ¿sí? Hay riesgos a sustancias químicas. Emisión. Debe de haber comisiones de seguridad higiénica. Por ejemplo, en el campus de la Universidad del Valle de México hay estas comisiones. Señaléticas, colores. Algunos de ustedes han ido al laboratorio. Hay colores amarillos, rojos y verdes, ¿no? Sobre todo para las sustancias químicas. Entonces ya sabemos que las verdes son medias amigables. Las amarillas son medias agresivas. Y las rojas mejor ni las toques, ¿no? Porque te pueden causar algún daño a la salud. Entonces, bueno. Todas estas normativas, pues prácticamente me permiten garantizar que mi trabajador o mis trabajadores laboren en condiciones adecuadas de salud. Y constantemente los organismos de salud en México están tratando de que estas normas se cumplan. Obviamente, pues es un trabajo muy arduo y las personas a veces, pues incumplen con estas normativas, ¿no? Sobre todo en los trabajos que no son formales, ¿sí? Ok. Bueno, pues ni hablar. Estamos expuestos a estas situaciones. Por eso es importante que tratemos de seguir siempre normas especiales. Para cada caso son distintas. Y una de ellas es el equipo de protección personal que todo trabajador debe de tener. Dependiendo de la empresa, la industria, la actividad a la que tú te dediques, será el trabajo que tú harás. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que es un apicultor y está, pues ahí con un traje medio raro de protección para los ojos. Mientras que tenemos abajo a un soldador con un casco, con un vidrio especializado que no permite que la radiación ionizante o no ionizante pase a través de este. Entonces dependerá la situación en la que tú te desempeñes, las características que tendrás en cuanto a tu equipo de protección. Pero casi de manera general y por regla, estos son los equipos de protección que debemos tener en cuenta en cualquiera de las actividades. Por ejemplo, yo me dedico a la química, generalmente estoy utilizando estos dos elementos de protección junto a este y a este, ¿no? Aparte de otras que son consideradas por mi área. A lo mejor alguien que se dedique a la industria de la construcción tendrá que checar las características de cada uno de los cascos, si son buenas, si resisten al calor, al impacto, ¿sí? Auditiva, dependiendo de a lo que te dediques, alguien necesitará cosas como esta o alguien necesitará cosas como esta, ¿sí? ¿Sí? Guantes de carnaza, de poliutereno, de poliuretano, ¿sí? Resistentes al calor, lentes, goggles, característicos dependiendo de la posición a la que te dediques. Por ejemplo, si estás hermético, una sustancia química, pues a lo mejor te sirve esta. Si lo que quieres es proteger de impacto y polvo, a lo mejor te sirve esta. Pero siempre tienes que tener un elemento de protección adecuado junto a otras normas como los extintores y las cuestiones que una empresa debe de tener para generar seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, esto es bastante complejo respecto a la salud ocupacional y la seguridad laboral. O sea, prácticamente es una fusión entre lo social y lo de salud. O sea, prácticamente es eso. Tenemos que estar siempre atentos de qué situación puede ocurrir. Ahora bien, muy bien, sigo todos los protocolos. Y mi empresa es muy, muy especial. ¿Por qué no? Casi no ha tenido accidentes. Tenemos los mejores equipos de protección. Por lo tanto, es muy poco probable que ocurra un accidente. ¿Y si ocurre, qué hago? La mayoría de las empresas tienen que capacitar a las personas bajo estos contextos. No nada más es de, bueno, ya me protegí, tengo los mejores procedimientos. Pero, ¿qué ocurre cuando exista un accidente? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, entonces, aquí es donde nosotros tenemos que capacitarnos. De manera explícita o de manera básica en esto que se conoce como los primeros auxilios. Toda persona debe estar siempre capacitada en los primeros auxilios. Mínimo un curso teórico de primeros auxilios. Mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tal que se desmaya mi compañero en plena jornada laboral? Y yo trabajo como asistente en la producción de tornillos en BMW. ¿Qué hago? ¿Dejo la producción? ¿No la dejo? O sea, todo esto está estandarizado dependiendo cada empresa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, siempre, siempre, y por cuestiones de humanidad, tienes que atender al prójimo. ¿Sí? O activar algún sistema de alerta. Generalmente, el sistema de alerta en cualquier empresa sigue mucho la epistemología básica de los servicios de salud. Un primer respondiente que tiene obligaciones y seguridad. Yo, como trabajador de una industria, fui capacitado como primer respondiente ante una situación. Siempre hay cierto número de primeros respondientes en las empresas. O ciertas personas que están capacitadas para responder ante una emergencia. Obviamente, esto implica una obligación y debes de tener tus criterios de seguridad. ¿Cómo reaccionar? Tienes que evaluar una escena siempre. Una situación en la que ocurre un accidente. Vas a encontrar una víctima. Tendrás que aplicar el soporte básico, activar los servicios de emergencia o el servicio médico de tu empresa. Eso es lo que tienes que hacer de entrada. O sea, saber cómo responder. Pero bueno, es muy fácil platicarlo porque inclusive es muy poco probable que aún teniendo la supercapacitación, en el momento reacciones de forma adecuada. Si, hemos tenido muchos casos en experiencias personales en los que de repente dices, ching, ocurre esto, pero no tienes chanza de pensar, tienes que reaccionar de forma inmediata. Entonces, por eso es tan importante que tengamos siempre claros puntos clave de los primeros auxilios, que si bien no van a curar a una persona, sí le permiten estabilizarlo para salvar la vida. Así es como surge que los primeros auxilios son aquellos procedimientos que no son procedimientos médicos, sino que lo que busca es aguardar, establecer, estabilizar a una persona hasta que llegue el personal especializado. No quiere decir que una vez que le des primeros auxilios, ya, puedes seguir trabajando. No, tienes que seguir las normas, las pautas, ¿sí? ¿Y cuáles son estas? Pues darle el soporte básico. ¿Qué es esto? Una serie de procesos, maniobras que permiten, en este caso, mantener las funciones cardíacas vitales, respiratorias, ¿sí? Cuando eres muy especializado, pues, estas permiten restaurarla. Procedimientos que conocen como el RCP, que yo siempre les he dicho a mis alumnos que nunca hagan el RCP, a menos que estén súper, hiper, mega certificados, ¿sí? Porque no es nada más como algo que realmente tú digas, ah, tengo la intención de hacerlo. Es algo bastante complicado, ¿sí? Muy pocos han logrado hacer un RCP adecuado. Creo que a algunos de ustedes los llevaron a prácticas, ahí al campus, en donde tenían un monito y a muchos se les muere, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil. Entonces, si yo no sé, mejor no hago. Esa es una de las leyes de los primeros auxilios. Y es el famoso dicho, ¿no? Si no ayudas, no estorbes. Entonces, si no sabes, no apliques ningún conocimiento. Porque lo que tú buscas es, pues prácticamente, mantener a la persona con sus funciones vitales básicas. Pulso, respiración, ritmo cardíaco. Y si tú actúas de manera inconsciente, lo único que puedes ocasionar es agravar su estado. Sobre todo en fracturas, que me imagino que ya saben cómo funciona esto. Primero, ¿qué hacer cuando una persona tiene un problema de salud? Bueno, depende. Hay posiciones únicas y verdaderas en las que tú puedes ayudar a una persona si se encuentra, por ejemplo, inconsciente. A eso se le conoce como posición de seguridad. Es la que presento en esta diapositiva. Es una posición en la que pudiéramos ayudar a una persona que está inconsciente para evitar que se complique. Pero esta posición, por ejemplo, no aplica a una persona que está convulsionando. ¿Sí? Aplica a una persona que está inconsciente o que inclusive puede estar vomitando. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Levantas el brazo superior, ya sea izquierdo o derecho. Sigue el mismo procedimiento. Le jalas el hombro para... Le jalas el hombro. Le bajas el brazo hacia el hombro. Para que tú puedas ponerlo en una posición adecuada. Y luego lo giras ligeramente de tal forma que queda su cabeza y sus vías respiratorias del lado, digamos, derecho o izquierdo. Y esto podría evitar que si está vomitando pueda tragar su propio vómito. ¿Sí? Y ahí hay una valvulita que permite que el líquido entre al pulmón o al estómago. Y a veces se mueve, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esta posición, puede vomitar con seguridad, pero hay que estar monitoreando. ¿Sí? Es una posición que uno nunca debe de pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque le puede salvar la vida a una persona. ¿Ok? Bien. Entonces, esta posición es una de las posiciones que debemos de tener como un conocimiento básico. Una persona pierde el conocimiento. Hay que ponerlo en esta posición. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es muy común? Pues a lo mejor no me tocan fracturados o a lo mejor no me tocan una persona con hemorragia, pero casi siempre, hasta lejos de lo laboral, te va a tocar una persona que se desmayó. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando una persona se desmaya? Unos dicen que le des coca, otros dicen que le des un dulce, otros dicen que le eches alcohol, otros dicen que no sé tantas cosas. Ninguna de las que mencioné. Hay que seguir un protocolo ya establecido y que esté comprobado de manera científica o de manera médica ante esta situación. ¿Qué es un desmayo? Primero hay que entenderlo. Bueno, resulta que la presión sanguínea se disminuye y ustedes ya saben que la presión es igual a la fuerza ejercida por unidad de área, ¿no? O sea que la sangre está aventando a las venas y a eso se le conoce como presión, ¿sí? Fuerza por unidad de área. Resulta que bajo algunas circunstancias ya no empuja a las venas y se baja. La luz, como el hoyito de la vena, se vuelve más grande de la cantidad de sangre que está pasando, se cierran y entonces el flujo sanguíneo disminuye. Si ese flujo sanguíneo no es adecuado, como se dijera coloquialmente, no les va a llegar el agua al tinaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo, somos un individuo erguido, si este individuo no tiene la presión suficiente para que el agua suba, pues entonces se vale de una bomba. ¿Y quién es la bomba? El corazón, pero el corazón también puede renegar de esta situación y tampoco trabaja. Entonces, un mecanismo natural es que dice, tengo mucho esfuerzo para subir la sangre en un individuo que se encuentra erguido. Biológicamente dice, desconecta el equipo. Dicen los ingenieros en sistemas, reinícialo. Y lo reinicia, te apaga bruscamente. ¿Qué característica tiene este? Pues que es de una duración corta. O sea, un desmayo que dure más de media hora, obviamente ya eso es muerte, ¿no? Obviamente no debe de ocurrir. Pero es muy corto. Generalmente una persona que se desmaya tiene una recuperación espontánea. Es más, literalmente, si yo en este momento me desmayara, que no lo quiero decir porque siempre me pasa un accidente cuando hablo de primeros auxilios, alumnos sobre todo, el profe nunca. Si yo me desmayo, lo más probable es que vean que me caigo y que luego le digo, ay, una disculpa, creo que me mareé. Es tan corto a veces el desmayo que ni siquiera lo puedes sentir, ¿sí? Entonces, es una característica que tiene. Es una recuperación espontánea. Ok, si alguien se desmaya, ¿qué hago? ¿Lo levanto? Jamás en la vida lo debes de levantar. Porque si la sangre no le llega adecuadamente al cerebro, pues está perdiendo oxigenación y lejos de que se mantenga, se va a volver a caer. Hay que seguir un procedimiento que restablezca la condición natural de la patología. Si la patología me indica que no sube sangre hacia el cerebro, en una posición, cuando estás erguido, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer que la sangre vuelva. Y la forma más común de tratar un desmayo es que le subas los pies a una silla. ¿Por qué? Porque por gravedad la sangre va a bajar de los pies hacia todos los sistemas vasculares por irrigación. Y ahora se te va la sangre a la cabeza, que es lo que quieres. Es un movimiento físico, sí, y es una forma de curar o de, este, no de curar, de reaccionar ante el desmayo para que la persona se pueda recuperar. En cuanto se recupere, obviamente lo mandas al médico. Hay signos que establecen que una persona se va a desmayar, claro. La primera es, estás nervioso, ansioso, y es muy en común. Yo he estado enfrente de personas que se desmayan enfrente de mí y lo notas bien raros. Me acuerdo mucho de un caso de un alumno que estábamos teniendo unas diapositivas de este tipo. Y entonces pasé una diapositiva de sangre. Espero y no se desmayen en su casa. En esa diapositiva de sangre se veía cómo se movían ahí unas bolitas. No era tan realista, pero yo lo empecé a notar que se agarraba la camisa y le hacía así. Yo dije, ah, está inquieto, ¿no? De repente, yo creo que sintió el malestar general. Dice que sintió mucho frío, que empezó a sentir sudoración, que le dieron ganas de vomitar. Sintió una debilidad enorme. Se empezó a sentir como con sueño. Dice que de repente ya no vio al profe, que le zumbaron los oídos y de repente ya estaba en el suelo. Se dio un golpe enorme, ¿no? Estábamos en clase. Se le disminuyó la frecuencia cardíaca. Inmediatamente, pues lo que haces es, te abalanzas. Primero, quitas a los mirones, porque nunca faltan. Todos quieren ayudar, otros se quedan choqueados. Pero quitas a todos ellos y lo pones en la posición que te dije. Compruebas primero que respira. Que esté ventilado, quitas a los mirones. Le levantas los pies, como les acabo de mencionar. Le aflojas las ropas. Pero aquí, ojo chicos. Porque depende mucho del contexto en el que te encuentres. ¿Sí, no? O sea, se puede prestar a una mala intención. Aunque tú quieras hacerlo de manera profesional. Puede ocasionar que alguien se moleste. Imagínense, se me desmaya una alumna en clase y le quiero aflojar la ropa. O sea, créanme que muchos pueden malinterpretar estas cosas. Y yo sé que muchos de ustedes están riendo y lo están asimilando. Dicen, ¡órale! No, pues sí, qué perverso, ¿no? Bueno, puede pasar. Entonces, con los tres primeros pasos en el que le levantas las piernas, lo llevas al lugar ventilado, es suficiente. Si tú puedes aflojar las ropas de esa persona, es posible que lo hagas. Ahora, no necesariamente tengo que ser yo, ¿verdad? Puedes pedirle a una de sus compañeras que le afloje la blusa. Obviamente, con el pudor necesario para que no haya una situación más grave, socialmente hablando o moralmente hablando. Entonces, ella puede hacer esto. O la pueden tapar si traen ahí una cobija o qué sé yo. Para que esté floja. ¿Para qué? Porque acuérdense que el problema fue que no circula bien la sangre. Y si trae la ropa muy apretada, pues menos va a circular. ¿Sí? La puedes colocar en la posición lateral de seguridad que te acabo de explicar en la siguiente diapositiva. Haciendo esto, ya estás garantizando que la persona se restablezca. No le ofrezcas la coca. No le ofrezcas el dulce. Porque qué tal que es diabético o diabética. Y tú le estás dando una coca y traía 200 de azúcar. Y una coca, pues se la va a subir a 400. Coma diabético. No le des agua. ¿Por qué? Porque no sabes cómo esté su presión. Capaz que le causa un problema porque esa agua le subió las sales. No dejes que se incorpore de golpe. No lo levantes. ¡Ay, se desmayó! Levántenlo. No. No se hace eso. Se deja ahí. Lo empiezas a poner en la posición de seguridad. Le hablas. Le preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién soy yo? ¿Qué estábamos haciendo? Hay que tener en cuenta el tiempo. Obviamente en ese momento no lo cuentas. Pero sí, como más o menos. Si pasó mucho tiempo. Entonces hay que hablar al servicio médico. Y ya en determinado momento el servicio médico sabrá. Si le habla a la ambulancia o no. Pero nunca hay que omitir estos pasos. Si lo fijan es muy sencillo. Se desmayó. Respira. Casi siempre les digo un desmayo. Te empiezan a ver. Te empiezan a decir incoherencias. Quitas mirones. Abres espacio. Que haya ventilación. Y posteriormente, si se puede, aflojas ropa. Y sigues con los siguientes sistemas de activación. Del servicio de emergencias. Si hay un médico, pues ahí llegará y te va a preguntar. Que cuánto tiempo hace que ocurrió esto. Tú le dices. Si tienes capacitación. Que muchas veces en ser primeros auxilios en salud se les da. Es el pulso. Si logras tomar el pulso. Acuérdate. Tomas cada 15 segundos. Lo multiplicas con 4. Y le dices al médico. Traía tanto de pulso. Ah, no. Pues si traía una hipovolemia. O se le va fue el pulso. O qué sé yo. Respiraba raro. Estaba amarillo. Todo lo visual hay que tomarlo en cuenta. Para poder apoyar a la persona que está en la siguiente línea de acción. ¿Sí? Otro caso que puede ocurrir. Es que te dé el famoso estado de shock. ¿Y qué es un estado de shock? Inclusive muchos de nosotros dicen. Fulanita entró en estado de shock. Y dices. Chin. ¿Y eso qué es? Hay diferentes estados de shock. Un estado de shock emocional. Puede ser aquel en el que te pausas. Y ya no sabes qué decir. O sea. Ya no sabes qué hacer. Te quedaste congelado. Hay otro. En el que se te baja la presión. La famosa. Ay, mi hijo. Se me está bajando la presión. De tus tías. De tus abuelitas. ¿Sí? Hipovolémico. Se baja la presión. Séptico. Tomaste. Comiste. Algo a lo que eres alérgico. ¿Sí? Y te puede afectar. O en el peor de los casos. Resulta que tú traes una infección. Y nunca te la trataste. Traes una infección estomacal. No pasa nada. Al rato se me quita. Pues no. Puede llevarte a un estado de shock. En el que prácticamente es como un síncope. Como un desmayo. Pero es ocasionado por algún factor. Puede ser. Como les digo. Por la presión. Porque estás enfermo de alguna infección. O. Porque comiste algo. Que te hizo daño. O que eres alérgico. Soy alérgico a las nueces. Y te dieron unos chiles en hogada. Ya valiste. Y más si eres alérgico a la nuez en hogada. A la nuez esta. Que utilizan. A lo mejor la otra. Randa no te hace daño. Pero esta sí. Pero vas a tener un choque anafiláctico. ¿Sí? Fíjense. Este. Este es muy interesante. Porque todo lo extraño. Que entra a tu cuerpo. Te causa esto. El polen. ¿Sí? Un. Este. Alimento. El polvo. Entonces. Puede ser que eso te ocasione. Una emergencia. De repente. Estás en la planta. Y traen una nueva pintura. Con una sustancia química especial. Y tú no sabes. Que esa sustancia. Te causa alergia. Y entonces. Esa alergia. Pues va a ser. Que puedas entrar. En un choque anafiláctico. Un cardiogénico. Ocasionado por algún factor. Una toxina. Que pueda afectar. Tu. Este corazón. Neurogénico. Que algún. Virus. O bacteria. Puede afectar. A tu cerebro. ¿Sí? O sea. Puede ocurrir. Todo. Cada uno de estos. Y la forma. En que se reacciona. Es inmediata. Cuando una persona. Se siente mal. Lo estabilizas. Le subes los pies. Generalmente. En estado de shock. Lo puedes hacer. Y posteriormente. Activas el servicio de emergencia. Porque. Si tiene algunos de estos. Es muy poco probable. Que se recupere. Para. Que por su propio pie. Vaya a ese lugar. ¿Ok? Ahí está. Miren lo mismo. Colocas a la víctima. La pones cómoda. Algunos. Sugieren ponerles una frazada. Sobre todo. Cuando es hipovolémico. Para aumentar la temperatura. Porque se baja. ¿Sí? Puede ocurrirte. En tu trabajo. Esta fue la diapositiva. Que desmayó alguien. Este. Esto. Es. El tratamiento. De heridas y hemorragias. Puede ser que. En alguna situación laboral. Tú tengas un tipo. Situación. En la que tienes que reaccionar. De forma rápida. Sobre todo. Una amputación. ¿Qué hago? Si hay una amputación. Pues. Lo más que puedes hacer. Es tomar una gasa limpia. Tomar el miembro que fue amputado. Ponerlo en hielo. Si es lo único que tienes. Hay empresas que tienen ya protocolos super establecidos. Y poner una gasa para evitar la hemorragia. Si tienes una abulsión. Pues igual. Solamente lavas con agua corriente. Si tienes solución salina mejor. ¿Sí? Puede ser punzante. Que te atravieses. No hay que sacar el objeto nunca. Hasta llevarlo al médico. ¿Sí? Porque al sacarlo. Puede ser que ocasiones un daño mayor. Ahí estamos hablando de una mano. Pero puede ser que sea. En un órgano vital. ¿Sí? Abraciones. Y laceraciones. Que son cortes especializados. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno. Pues lo primero que debo de hacer. Es. Tapar la hemorragia. Como con una. Este. Sobre todo con ropa limpia. Con una gasa. Si tienes. Un. Un. Este. Maletín de primeros auxilios. Es la mejor forma de hacerlo. ¿Cómo puedo saber que algo está muy mal? Pues por el color de la sangre. ¿Sí? Si es capilar. La sangre es como blanquisilla. Como blanquisilla. Digámoslo así. Muy decolorada. Si es venosa. Se ve un poco roja. Si es arterial. Es brillante. Obviamente en ese momento no te vas a fijar. Pero son. Este. Cuestiones que son interesantes de. De revelar. ¿No? Entonces. Cuando hay una hemorragia. Lo ideal es crear un apósito. Poner una gasa. Se llena. Se enrojece. Poner otra. No quitarla. Y seguir así. Hasta llegar a un servicio de emergencia. Ahí está. Miren. Presión directa. Elevación y compresión. Es lo que tienes que hacer. Aplicar apósitos. Los que sean necesarios. De preferencia. Yo les digo a mis alumnos. Que no se les ocurra nunca lo del torniquete. No estamos capacitados. Muy pocos están capacitados para hacer un torniquete. ¿Sí? Puedes hacer un vendaje compresivo. Pones la venda. Perdón. Pones la gasa. Pones la venda. Y sobre la venda pones. Este. Eh. De forma circular más. Este venda. Y hace una presión ligera. ¿Sale? No lo tratas de manera directa. Lo que les decía. No hay que hacer torniquetes. Si se fijan. Esta persona va a hacer un torniquete. Pero tiene un aditamento especial. Quiere decir. Que los únicos que pueden hacer torniquete. Son aquellos que de manera especializada saben tratar este tipo de aparatos. Obviamente si estás en un lugar alejado. Pues se podría hacer uno de estos. Pero lo ideal es que nunca hagas un torniquete en tu vida. Salvo que de plano estés allá. A 10 kilómetros. No más. Es unos 50 kilómetros lejos de una zona donde la persona puede ser atendida. De lo contrario. Pues casi hay que tomar un curso para tener este tipo de aparatitos. Pero lo recomendable es nunca hacer un torniquete. ¿Sí? O que lo haga una persona especializada. Generalmente ya la persona especializada. Toma en cuenta el tiempo. Hay que saber en qué tiempo. Porque no se deja ahí. Hay que estar. Este. Abriendo y cerrando el torniquete. Sobre todo. Hasta que lo llevas al hospital. ¿Va? Pero acuérdense. No de preferencia. Si no somos especializados técnicos en urgencias médicas. No lo hacemos. Los TUM. ¿Quemaduras? Pues dependiendo. Hay quemaduras de primer grado. Segundo grado. De tercer grado. Todas. Nada más con agua. Nada de poner remedios caseros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependerá también la cantidad de quemadura. El daño que pueda haber. Por ejemplo. Hay quemaduras de primer grado. Con una invasión de 9%. De 18%. ETC. Hay criterios específicos. ¿Cómo trato una quemadura? Solo con agua corriente. No le pongo nada, nada, nada. Ningún este material. Que pueda afectar. O pueda infectar la herida. ¿Sí? Hay ya inclusive tratamientos muy especializados. Donde cultivas piel. Y a una persona que ya fue quemada. Se le hace un injerto. O de su parte. Este. Sobre todo del muslo. Le hacen una injerción. ¿Sí? Esos son tratamientos ya. Dentro del hospital. No como una acción que hagas de forma inmediata. Intoxicaciones. Eso es muy común que ocurra. En la vida cotidiana y en la laboral. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a todas estas cosas. Este. De intoxicaciones alimenticias. Bacterianas. Virales. Radiaciones. ¿Sí? Sustancias químicas. Alcohol. Mordeduras de serpientes. Insectos. Picaduras de animales acuáticos. Y lo que les decía. La comida echada a perder. ¿No? Siempre hay una forma. De por cómo intoxicarse. ¿No? Entonces algunos. Por fármacos. Otros por drogas de abuso. Otros por productos domésticos. Sobre todo ahora que está lo del COVID. Ya han visto que un montón de gente. Ahí anda haciendo mezclas. Le andan haciendo al químico. Que échale cloro. Y fabuloso. Y pinol. Y no saben. Pues la reacción química. Que se hace con todo eso. ¿No? Y hay un montón de. De este. Memes y diapositivas de eso. ¿Sale? O te puedes intoxicar por. Comer hongos. Plantas. O por gases. Sobre todo en tiempo de frío. Luego las personas se intoxican. Con el. Gas. Butano. ¿No? En casa. ¿Qué hago ante una intoxicación? Bueno. Primero. Nunca provoques el vómito. O si fue oral. Segundo. Hay que tratar. En lo posible. De tener siempre el antídoto universal. Que es este. Hay unos antídotos. Que ya te los venden. De manera. Comercial. Pero si no lo tienes. Dos porciones de. Carbón. De carbón activado. Una porción de óxido de magnesio. Y de ácido tánico. Es la fórmula comercial. Pero si no lo tienes. Un pan super hiper mega quemado. Con leche de magnesia. Y un té. Te puede ayudar a estabilizarte. En lo que llegas. A un centro de salud. Para que. O a un hospital. Para que te estabilicen. Por este. Algún tipo de intoxicación. Funciona para todo. El antídoto universal. Tiene unas acciones ahí. Físico químicas. De óxido reducción. Y de pH. Que. Que no los veremos a detalle. Pero. Que permiten. Estabilizar a una persona. Para evitar. Pues la pérdida de la vida. ¿No? Serpientes y arañas. Pues bueno. Esto puede. Depende en lo que te. En lo que te dediques. Pero sobre todo. Las personas que trabajan en campo. Fabricación de carreteras. Este. Complejos habitacionales. Pueden estar expuestos a esto. ¿No? Generalmente. A una picadura de un crótalos. Que son las serpientes de cascabel. ¿Sí? A las. Otras serpientes. Que no son de cascabel. Pero también son venenosas. Como las llaras. ¿Sí? La víbora de la cruz. La coralillo. Que en México sí existe. Mordeduras de araña. Sobre todo la. Esta. La doméstica. La laxóceles. Conocida como violinista. Que te. Permite. Que te hace. Que tu. Tejido se destruya. O la viuda negra. Que esa. Pues causa la muerte. ¿No? ¿Qué es lo que hago. Si estoy. Agredido. Por un ofidio. Primero. No se aplica torniquete. No efectivas insusiones. Ni le chupas el veneno. Como lo vemos en las películas. Ni cauterizas. Ni quemas la zona. Para que no. Por el veneno. No colocas soluciones caseras. No big vaporub. Con marihuana. Y no sé qué tantas. Cosas me han dicho. Lo del veneno. No se succiona. No hay que dar. Bebidas alcohólicas. Ni drogas. Y no administrar medicamentos caseros. Al médico. De inmediato. ¿Sí? Lo que sí puedes hacer. Es aplicar. Compresas de hielo. O a cuestiones frías. Porque eso hace una vasoconstricción. De las venas. Y el veneno. Tarda más tiempo. En recorrer. O el sistema. Como tal. ¿Sí? Pero bueno. Esas son las medidas preventivas. Que debes tener. Bueno. De manera muy general. Chicos. Esto es una perspectiva. Entre. Lo que se tiene que hacer. De forma. De primeros auxilios. Y por qué es importante. Conocerlos. Debido a que de manera. Ocupacional. O de manera personal. Siempre vamos a estar expuestos. A algún peligro. Y por lo tanto. Pues lo más. Lo más. Lo más recomendable. Es que todos ustedes. Siempre. Pues sigan las normas. Lo más. Apegado posible. Y bueno. Si tienen interés. Tomar cursos. Sobre. Las cuestiones. De laborales. Sobre todo. Estas que van. Van a ir muchos. Creo que son de ingeniería. Van a las cuestiones industriales. Es importante. Que conozcan todo esto. Porque. Primero. Si no lo conoces. Muchas empresas. Te dicen. No. Pues muchas gracias. Entonces. Si es importante. Tomen cursos. Diplomados. Ahorita que están aquí. En línea. Pues lo pueden hacer. Y bueno. Pues le agradezco. A cada uno de ustedes. Su presencia. Su atención. Espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta. Duda. Sugerencia. Aquí estoy. Y bueno. Pues le cedo. En este momento. La voz. A la. Este. Coordinadora. La maestra Perla. De. De. Del seminario. Adelante maestra. Buenas tardes. Gracias. Muy interesante. La plática. Que. Que has dado. Profesor. Con cuestiones muy interesantes. Maestra Rocío. Quiere. Comentar algo. Además de que. Ahorita. Podríamos empezar. Con preguntas. Recuerden. Que Tim. Se atrae. La opción. De la manita. Para levantarla.